Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Manga, yo soy Karna Manga y esto es vuestro canal de YouTube, vale, entonces hoy voy a hablaros de unas ampollas que me he comprado para crecimiento del cabello, entonces vamos a probarlas vienen 14 ampollas, vale, entonces vamos a probarlas para ver que tal funcionan, vale entonces si queréis saber sobre estas ampollas para crecimiento del cabello, sigue viendo ese video Hola mis Curlis, bienvenidas a vuestro canal de YouTube y vamos a hablaros de estas ampollas que se llaman Kerzo, vale, y son unas ampollas que son programa anticaída, bueno es un programa anticaída de 14 ampollas que vienen así, a ver si las podéis ver, mira veis, vienen así, vale, es que yo muchas veces, mira, ah perfecto vienen así, vale, porque yo últimamente os voy a enseñar, debido al tiroides, ya os conté que tengo hipotiroidismo vale, pues se me ha caído, mira veis, esta zona del cabello bastante, esta zona no tanto, pero sobre todo en lo que es el lado, el lado derecho se me ha caído mucho el cabello, estoy tomando unas pastillas que me dio la doctora, que son unas pastillas que contienen vaso de tiroxina, a ver que ha hecho que mejorara un poquito, vale, sobre todo lo de las cejas pero aparte, claro, yo tengo que comprarme otros productos que son también de crecimiento pero de momento, hasta que no me los he comprado, lo que he dicho ha sido, pues mira, voy a coger unas ampollas que me han hecho son muy buenas, que son las ampollas Kerzo, vale, y las voy a probar entonces voy a empezar hoy por una, vale, que son muy fáciles, así así en las raíces, vale, para ese así me ayuda tiene bastante, vale, entonces vamos a hacer un programa de 14 días y os voy a ir diciendo si efectivamente funciona, si se ve la mejoría o no se ve la mejoría vale, entonces hemos empezado hoy, que hoy es día 17 entonces tenéis que cantar 14 días y ahora cada vez que me eche me eche una de las ampollas o cada vez que haga un vídeo, mejor dicho voy a echarme las ampollas en directo para que veáis que yo sigo pues echándome las ampollas, vale entonces lo que prometen estas ampollas es que van a reforzar tu cabello frenan eficazmente la caída del cabello tratamiento a ticaída vamos a quenzo estimulante o sea que son estimulantes que frenan la caída del cabello que más ponen por aquí a ver programa de ampollas a ticaída vale con reforzamiento para restablecer el ciclo de crecimiento del cabello, vale entonces eso es lo que yo me he puesto hoy que vamos a ver estos 14 días a ver que tal vale aunque claro hay muchísima más cantidad entonces yo pienso que esto dura más de 14 días pero el programa son 14 ampollas entonces vamos a hacer esos 14 días y voy a deciros a ver que tal me ha ido y eso es todo por hoy así que espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo un besito y hasta luego chao chau